En las últimas horas, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan participan en la entrega de combustible a la primera central nuclear turca. El diario Slavo está diciendo que la planta nuclear está siendo construida en la ciudad turca de Mersin por la corporación estatal rusa Rosatom. Así es que estos dos mandatarios, el homólogo turco Recep Tayyip Erdogan y Putin, este jueves a través de una conferencia, videoconferencia, celebraron la entrega del combustible nuclear para la fábrica rusa a la unidad 1 de la central de Akuyu de Turquía. Allí calificaron la planta de un proyecto crucial para que estas dos naciones desarrollen lazos económicos. Además, el mandatario ruso subrayó que si en Turquía no hubiera un presidente como Erdogan, sería difícil de hablar del éxito del proyecto. Es un proyecto emblemático, trae beneficios económicos mutuos y por supuesto contribuye a fortalecer la cooperación multilateral entre nuestros dos estados, que se basa en los principios de buena vecindad, respeto mutuo y consideración de los intereses recíprocos. La construcción de la planta se está llevando a cabo de acuerdo con el calendario aprobado, con todas las cuatro unidades que se construyen a la vez, aseveró agregando que se trata del mayor lugar de construcción nuclear en el mundo. Según Putin, el registro de Akuyu con una instalación nuclear se une a los países desarrollados. Con la entrega de combustible nuclear a nuestra planta de energía por aire y mar, Akuyu adquirió el estatus de instalación nuclear. La Comisión Europea ha reconocido la energía nuclear como energía verde y ha eliminado las dudas. Con Akuyu hemos hecho que nuestro país sea parte de este desarrollo. El director general de Rosatón, Alexey Lijashop, asistió al evento también. Por su parte, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, señaló que la planta seguirá produciendo energía nuclear 100 años después de su lanzamiento. Las primeras instalaciones atómicas del país se están construyendo en la provincia turca de Mersin, a orillas del mar Mediterráneo, sobre la base de un acuerdo intergubernamental firmado entre Moscú y Ankara en el 2010. Esta construcción se llevaría a cabo por la empresa Akuyu nuclear, que es de propiedad de la corporación estatal rusa Rosatón, en un 99%. Se trata de una central nuclear de cuatro unidades con reactores BBER-1200. Una vez finalizada la construcción, la planta generará alrededor de 35.000 millones de kilovatts por año. En vísperas, el presidente de la nación asiática, Fuat Otkai, anunció que el líder turco asistiría de forma virtual a la ceremonia de entrega de combustible, ya que el mandatario sufre un leve resfriado. El Kremlin, a su vez, informó que Putin estaría de forma virtual. Previamente, el jefe de la corporación rusa indicó que esta es la construcción nuclear más grande del planeta. Este jueves, la directora general de Akuyu nuclear, Anastasia Soteva, declaró que Rosatón está construyendo las salas de máquinas de la central antes de lo previsto. Con la nueva instalación nuclear, Turquía generará la electricidad necesaria para afrontar mejor la alta demanda nacional y así contribuir a la lucha contra el cambio climático, afirmó Erdogan, diciendo que la nación ya avanzó notablemente los 19 años en el uso de energías renovables. De acuerdo con la prensa local, los edificios de los reactores de Akuyu están equipados con un doble caparazón de protección de acero y hormigón especial capaz de resistir a terremotos de hasta magnitud 9 grados, así como tsunamis y huracanes. Asimismo, la nueva planta contribuirá con nuevas oportunidades de empleo en la región. El vicepresidente del Consejo de Administración de Akuyu nuclear, Atom Dedusenko, dijo que el lugar tendrá la oportunidad para generar 40.000 empleos y en total se dará empleo a 40.000 personas. El mandatario turco, a su vez, cuando finaliza la construcción, el país planea construir la segunda e incluso tercera planta nuclear, en lo que están diciendo los medios en Turquía.